¡Hey! ¿Qué tal amigos? Esta vez vamos a resolver las integrales directas del libro El Cálculo de Lichot, la séptima edición y bueno, vamos a empezar con las integrales directas, ¿no? Estas integrales directas, pues ven que casi todos los libros que teníamos anteriormente comenzaban con la integral completamente directa, pues esta vez no es así esta vez tenemos la integral de una constante de x que multiplica x de x, ¿no? Entonces, es una propiedad de las integrales la constante, es decir, todo lo que no es x o lo que no está respecto a la variable de aquí, se saca de mi integral entonces es la constante que va a multiplicar a toda mi integral, ¿no? Entonces, esto sería esta integral Así que, lo vamos a hacer, sacamos la constante que es 3 que va a multiplicar a la integral de x cuarta de x Ahora tenemos una x a la potencia vamos a aplicar la propiedad que nos dice que u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 Así que, vamos a aplicar esa fórmula Recuerden, nuestra constante va a multiplicar a toda la integral es decir, a todo el resultado de la integral es decir, el 3 que multiplica a x cuarta más 1 entre 4 más 1 esto sería igual a 3 que va a multiplicar a x quinta entre 5 y esto sería igual a 3x a la quinta entre 5 y esto sería el resultado, pues, de esta integral Bueno, vamos a resolver esta integral que por cierto es muy parecida a la anterior salvo por el cambio de números, ¿no? Ahora, vamos a recordar la propiedad de las integrales y cuando una constante está multiplicando a mi diferencial de x esto sería igual a la constante que multiplica a toda la integral de la diferencial de x Hace rato puse una x, no importa al fin de cuentas es una propiedad que estoy enseñando o que estoy demostrando, siempre que tengamos una constante es decir, que no sea una letra respecto a lo que es la diferencial se va a tomar como constante y si se toma como constante se sale de la integral y eso, esa constante va a multiplicar a todo el resultado de la integral Entonces, vamos a hacerlo Esto sería 2 que multiplica la integral de x séptima de x y esta integral que tenemos aquí ya es una integral directa de la forma u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 Así que, bueno, vamos a hacerlo Esto sería igual a 2 que multiplica a x a la 8 entre 8 Esto sería igual a 2x octava entre 8 Haciendo la fracción sería x octava entre 4 más mi constante de integración y esto sería el resultado Bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí Esta integral no es una integral directa como tal porque recuerden que no hay una fórmula directa o primitiva que tenga una dx entre una función a una potencia Es decir, nosotros la única fórmula que tenemos es dx entre x cuando x es a la 1 Es decir, dx entre x y esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c Pero si nos damos cuenta esta x no está elevada a una potencia Es decir, vamos a convertir esto a una de las integrales primitivas que ya conocemos Lo que voy a hacer es aplicar una propiedad de los exponentes en la que me dice que si yo tengo a a la m lo puedo escribir como 1 entre a a la menos m o si tengo a a la menos m lo podría escribir como 1 entre a a la m Es una propiedad de los exponentes es álgebra Entonces lo que voy a hacer es subir este x cúbica al numerador con el cambio de signo al exponente es decir, la integral de x a la menos 3 dx y si nos damos cuenta ya tenemos ahora sí una de las fórmulas que conocemos que es la integral de u a la m por la diferencial de u esto es igual a u a la m más 1 entre m más 1 Así que, pues vamos a resolver esa integral Esto sería igual a x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 y esto nos daría como resultado x a la menos 2 entre menos 2 Hacemos la división más entre menos me va a dar menos x a la menos 2 entre 2 positivo ¿no? Porque el menos ya afectó a toda la fracción Esto, mediante esta misma propiedad lo puedo escribir como menos 1 entre 2x a la cambio el signo del exponente que es 2 positivo más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral Bueno, y ahora vamos a resolver este problema Primero que nada no se asusten si no ven una x no importa que no vean una x lo que me indica que la integral se va a hacer respecto a es el diferencial En este caso si nos damos cuenta no tiene un dx tiene un dt es decir se va a integrar respecto de t puesto que en este caso o en esta integral en específico t va a ser una variable Así que la t la voy a considerar como variable todo lo que no sea t lo voy a considerar como constante Así que vuelvo a aplicar la propiedad que hice en el problema anterior y esto sería la integral de 3t a la menos 5 que multiplica la diferencial de t Ahora mediante la propiedad de las integrales saco todas las constantes de mi integral es decir todo lo que no sea t lo saco Esto sería 3 que multiplica la integral de t a la menos 5 dt Y ahora vamos a aplicar la integral directa de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 Así que esto me daría como resultado 3 que multiplica a t a la menos 5 más 1 entre menos 5 más 1 Esto sería igual a 3 que multiplica t a la menos 5 más 1 es menos 4 entre menos 5 más 1 es menos 4 Multiplicando sería más entre menos me va a dar menos 3 por t a la menos 4 entre el 4 positivo porque recuerden que el signo ya operó y pasando la t en el denominador cambiándole el signo quedaría como menos 3 entre 4 t a la cuarta más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral Bueno vamos a esta integral de nueva cuenta no se susten si no ven una x si se dan cuenta la integral en este caso se va a integrar respecto a u así que todo lo que sea u va a ser una variable esto va a ser igual a primero que nada saco todas las constantes de mi integral sería 5 que multiplica a u a la 3 medios de u y ahora no importa que nosotros tengamos un exponente fraccionario no deja de ser un exponente solo por ser fraccionario así que sin problema alguno podemos aplicar la fórmula de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que pues vamos a realizarlo esto sería igual al 5 que multiplica a u a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 esto me daría como resultado voy a hacer esta fracción esta suma de fracciones de manera independiente 3 medios más 1 es igual a el factor común es 2 2 entre 2 es 1 por 3 son 3 más 2 entre 1 son 2 por 1 son 2 esto me darían 5 medios así que así que esto sería 5 que multiplica a u a la 5 medios entre 5 medios ahora voy a aplicar la ley del sandwich aquí medios por medios y extremos por extremos esto sería igual a 5 que multiplica a 2 por u a la 5 medios entre 5 por 1 son 5 esto me daría como resultado 5 entre 5 se van entonces solamente me quedaría 2 u a la 5 medios y esto puede ser escrito como 2 raíz de u a la 5 más mi constante de integración y esto sería el resultado pero también esto puede ser el resultado no hay ningún problema usualmente cuando nosotros tenemos un exponente fraccionario casi siempre lo tratamos como un radical sin embargo no hay ningún problema que ustedes lo dejen de esta manera o de esta manera y bueno vamos a resolver esta integral que tenemos aquí primero que nada el primer paso es sacar la constante de mi integral es decir este 10 lo saco de mi integral entonces el 10 va a multiplicar a la integral de raíz cúbica de x cuadrada respecto de x ahora si nos damos cuenta no tenemos un exponente ¿verdad? no tenemos una variable elevada a un exponente no importa vamos a aplicar una propiedad de los radicales que me dice que a a la m de índice raíz n puede ser escrito como a a la m entre n recuerdan que estas son propiedades de los exponentes o de los radicales también y es de álgebra entonces lo que voy a hacer es ese cambio en esta raíz esto sería igual a 10 que multiplica la integral de x a la 2 tercios de x esto sería igual a 10 que multiplica a aquí ya puedo aplicar la integral directa que me dice que u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que es lo que voy a hacer el 10 va a multiplicar a x a la 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1 esto sería igual a 10 que multiplica a voy a hacer esta suma de fracciones de manera independiente 2 tercios más 1 es igual a factor común es 3 3 entre 3 es 1 por 2 son 2 más 3 entre 1 son 3 por 1 son 3 esto me darían 5 tercios así que tendría x a la 5 tercios entre 5 tercios y esto sería igual a voy a aplicar la idea del sandwich aquí medios por medios y extremos por extremos el 10 que multiplica a 3x a la 5 tercios entre 5 por 1 son 5 esto sería igual a voy a borrarlo porque necesito espacio 10 entre 5 pues me va a dar 2 que voy a multiplicar a 3x a la 5 tercios esto sería igual a 2 por 3 son 6x a la 5 tercios más mi constante de integración o también puede ser escrito como 6 que multiplica a la raíz de índice cúbico de x a la 5 más mi constante de integración cualquiera de los dos resultados es correcto y bueno vamos a grabar este problemita que tenemos aquí de hecho es muy parecido sigue pareciéndose mucho a los problemas que hicimos anteriormente lo primero que vamos a hacer es pasar esta x o esta radical o esa raíz a un exponente entonces esto sería igual a la integral de 2 entre x recuerden que este tiene un 1 aunque no se vea entonces sería x a la 1 tercio de x recuerden que estoy aplicando la propiedad de los exponentes esto sería igual a aplico la propiedad de los exponentes de pasar el denominador al numerador con el signo del exponente contrario y sería la integral de 2x a la menos 1 tercio de x ahora lo que voy a hacer es sacar todas las constantes de mi integral quedaría 2 que multiplica la integral de x a la menos 1 tercio de x y si nos damos cuenta ya tenemos una integral directa de la forma u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 entonces esto sería igual a 2 que multiplica a x a la menos 1 tercio más 1 entre menos 1 tercio más 1 esto sería igual a 2 que multiplica a vamos a hacer esta fracción de manera independiente menos 1 tercio más 1 es igual a factor común es 3 3 entre 3 es 1 por menos 1 es menos 1 más 3 entre 1 es 3 por 1 son 3 esto sería igual a 3 menos 1 son 2 tercios entonces esto me quedaría como x a la 2 tercios positivos entre 2 tercios ahora voy a aplicar la ley del sándwich aquí medios por medios extremos por extremos esto me quedaría al 2 que multiplica a 3x a la 2 tercios entre 2 y voy a seguir con la integral en este lado esto sería igual a 2 entre 2 se van y solamente quedaría 3x a la 2 tercios que puede ser escrito como 3 raíz cúbica de x cuadrado más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral y bueno aquí tenemos esta otra integral si nos damos cuenta es una integral que también se va a integrar no respecto a x pero se va a integrar respecto a y entonces en este caso mi y va a ser la variable de nueva cuenta voy a pasar esto a su modo de exponente para que pueda ser parecido a una de las fórmulas de integración esto sería 3 entre y a la 1 medio de y que podría ser escrito como la integral de 3 y a la menos 1 medio recuerden que este lo paso al numerador con el cambio de signo en el exponente por la diferencial de y esto sería igual a saco las constantes de mi integral sería 3 que multiplica a y a la menos 1 medio de y y ahora aplicamos la fórmula de integración que nos dice que u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que lo vamos a hacer esto sería igual a 3 que multiplica a y a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1 esto nos daría como resultado 3 que multiplica a y a la menos 1 medio más 1 pues es 1 medio entre 1 medio aplicamos la ley del sandwich aquí medios por medios y extremos por extremos esto sería 3 que multiplica a 2y a la 1 medio entre 1 por 1 pues es 1 esto sería igual a 2 entre 1 pues es 2 entonces sería 3 que multiplica a 2y a la 1 medio simplificamos esos últimos pasos esos últimos procedimientos 3 por 2 me da 6y a la 1 medio y esto puede ser escrito como 6 raíz de y más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral ahora vamos a hacer esta integral 6t cuadrada por la raíz cúbica de t respecto de t así que todo lo que no sea t va a ser constante mi t va a ser mi variable aquí no se asusten podemos ver una t cuadrada y una t primero que nada no se preocupen porque esto cualquier persona bueno no cualquier persona pero pues así como que de las primeras veces cuando estás introduciendo tal cálculo integral dirías que esto es una integral por partes que se puede hacer como una integral por partes sin problema alguno sin embargo esa no es la manera lo primero que vamos a hacer es acordarnos de nuestros cursos de algebra lo primero que vamos a hacer es escribir el 6t cuadrado y este raíz cúbica de t lo voy a pasar a su forma exponencial t a la 1 tercio que va a multiplicar a mi diferencial de t ahora vamos a recordar la propiedad de los exponentes en el que me dice que si yo tengo una base elevada a una potencia m y multiplica a una base elevada a una potencia n esto sería el resultado la misma base con la suma de sus exponentes así que vamos a hacer esa pequeña simplificación esto me quedaría igual a 6 que multiplica a t es la misma base 2 más 1 tercio respecto de t esto sería igual a la integral de 6 y vamos a hacer esta suma de fracciones de manera independiente 2 más 1 tercio es igual a factor común es 3 3 entre 1 me va a dar 3 por 2 son 6 más 3 entre 3 es 1 por 1 es 1 esto sería igual a 7 tercios entonces tendría 6t a la 7 tercios respecto de t ahora voy a sacar de mi integral todas las constantes es decir el 6 que va a multiplicar a la integral de t a la 7 tercios respecto de t ahora vamos a aplicar la integral directa que ya hemos estado utilizando en todos los problemas de hecho esto sería la integral de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 entonces esto es igual a 6 que multiplica a t a la 7 tercios más 1 entre 7 tercios más 1 esto me daría como resultado el 6 que multiplica a voy a hacer esta fracción de manera independiente serían 7 tercios más 1 es igual a 3 3 entre 3 es 1 por 7 son 7 más 3 entre 1 me va a dar 3 por 1 son 3 esto sería igual a 10 tercios entonces es 6t a la 10 tercios entre 10 tercios ahora vamos a aplicar la ley del sándwich aplicamos la ley del sándwich aquí medios por medios extremos por extremos esto sería igual a 6 que multiplica a 3t a la 10 tercios entre el 10 por 1 son 10 esto me daría como resultado vamos a vamos a vamos a vamos a escribirlo ¿no? sería el 6 que multiplica al 3 lo voy a dejar indicado para poder simplificar de manera más fácil entre 10 que multiplica a t a la 10 tercios esto se puede escribir el 6 como un 3 por 2 por 3 t a la 10 tercios este 3 es el que está aquí y el 6 lo escribí como un 3 por 2 entre este 10 lo voy a escribir como un 5 por un 2 este 2 con este 2 se van entonces me quedaría como 9 9 t a la 10 tercios entre 5 que puede ser escrito como 9 quintos de raíz cúbica de t a la 10 más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral bueno vamos a resolver esta integral si nos damos cuenta el signo menos nos dice que este término y este término son términos independientes entonces vamos a recurrir a una propiedad de las integrales en el que me dice que la integral de una función de u más una función de b respecto a dx puede ser escrita como la integral de u dx más la integral de b dx es decir tratar cada uno de estos términos como términos independientes así mismo integrales independientes entonces esto sería igual a la integral de 3u quinta por la diferencial de u menos la integral de 2u cúbica por la diferencial de u ahora lo que voy a hacer es sacar todas las constantes de mi integral recuerden que todo lo que es constante es lo que no es la variable que se encuentra con la d ¿no? entonces esto sería 3 que multiplica a la integral de u quinta de u menos 2 que multiplica a la integral de u cúbica de u y esto sería igual a vamos a aplicar una de las fórmulas de integración directas que ya hemos conocido y usado u a la m de u esto es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que es lo que voy a hacer en cada una de estas integrales quedaría 3 que multiplica a u a la 5 más 1 entre 5 más 1 menos 2 que multiplica a u a la 3 más 1 entre 3 más 1 esto me daría como resultado 3 a la u 5 más 1 son 6 entre 5 más 1 son 6 menos el 2 que multiplica a u a la 3 más 1 son 4 entre 3 más 1 que es 4 esto es igual a vamos a simplificar las fracciones 3 sextos puede ser escrito como 1 medio de u a la sexta menos el 2 cuartos puede ser escrito también como 1 medio de u a la cuarta más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a hacer esta integral primero que nada no hay que precipitarnos a ver esta integral como pues partes o algo por el estilo porque tenemos el álgebra de aliado ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer o lo primero que nos damos cuenta es que aquí tenemos una multiplicación de polinomio por monomio entonces es lo primero que vamos a hacer esto quedaría como la integral de y cúbica por 2y cuadrada sería 2y a la recuerden que la misma base se queda y se suman los exponentes entonces es 3 más 2 son 5 menos el 3 por y cúbica pues se queda como 3y cúbica todo esto por la diferencial de y ahora recordemos que cuando teníamos estos casos en los que habían más de un término lo podíamos trabajar como integrales independientes así mismo como sus términos ¿no? entonces esto sería la integral de 2y cúbica de y menos la integral de 3y cúbica de y esto me quedaría como resultado voy a sacar las constantes de mi integral entonces sería 2 que multiplica la integral de y cúbica de y menos 3 que multiplica la integral de y cúbica de y así que ahora sí ya tenemos integrales completamente directas que se van a utilizar con la fórmula u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 esto quedaría como 2 que multiplica a y a la 5 más 1 entre 5 más 1 menos 3 que multiplica a y a la 3 más 1 entre 3 más 1 esto me daría como resultado 2 que multiplica a y a la sexta entre 6 menos 3 que multiplica a y cuarta entre 4 simplifico términos me quedaría 2 sextos resuelvo esa fracción y me quedaría 1 tercio de y sexta menos 3 cuartos de y cuarta más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral ahora vamos a resolver este problema de hecho es muy muy similar al pasado solamente que esta vez nuestra variable es x así que vamos a multiplicar este x cuarta por este 5 y por este menos x cuadrada esto sería la integral de 5 por x cuarta me darían 5 x cuarta menos x cuadrada por x cuarta recuerden que se queda la misma base y se suman los exponentes 4 más 2 son 6 que multiplica mi diferencial de x lo trato como integrales independientes es decir la integral de 5 x cuarta menos la integral de x sexta de x también de x aquí esto me daría como resultado saco las constantes de mi integral entonces sería 5 que multiplica la integral de x cuarta de x menos este no tiene constantes entonces se queda la integral de x sexta de x ahora vamos a aplicar la propiedad de las integrales que diga la integral directa que es u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que quedaría como 5 que multiplica a x 4 más 1 entre 4 más 1 menos x a la 6 más 1 entre 6 más 1 esto me daría como resultado 5 que multiplica a x a la 4 más 1 es 5 entre 5 menos x a la 6 más 1 que son 7 entre 7 esto sería igual a este 5 con este 5 cuando se va me quedaría x quinta menos x séptima entre 7 más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tiene la forma de la propiedad de las integrales de u más b que multiplica la diferencial de x y se puede escribir como la integral de u de x más la integral de b de x entonces esta propiedad nos dice que todos los términos se pueden separar como integrales independientes pero no tenemos por qué limitarnos solamente a dos funciones en este caso pues tenemos un montón así que vamos a poder separarlas como integrales independientes es decir la integral de 8x cuarta de x más la integral de 4x cúbica de x menos la integral de 6x cuadrada de x menos la integral de 4x de x más la integral de 5 de x ¿no? ahora el siguiente paso a realizar en esta integral es sacar las constantes de mis integrales es decir todo lo que no sea x lo saco esto sería igual a 8 que multiplica la integral de x cuarta de x más 4 que multiplica la integral de x cúbica de x menos 6 que multiplica la integral de x cuadrada de x menos 4 que multiplica la integral de x de x más 5 que multiplica la integral de x y si nos damos cuenta todos estos ya son integrales completamente directas y de hecho son muy fáciles de hacer están muy sencillas lo único se puede decir difícil es que son muchas ¿no? entonces vamos a recordar la fórmula a utilizar y es u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que voy a hacer eso en estas cuatro integrales porque esta integral que está aquí se trata como una integral de dx es igual a x más el constante de integración en este caso si tuviéramos dz pues es z más c si tuviéramos dy es y más c entonces vamos a hacerlo necesito mucho espacio así que empezaré va a ser el 8 que multiplica al resultado de esta integral que es x cuarta más 1 entre 4 más 1 más 4 que multiplica a x cúbica más 1 entre 3 más 1 menos el 6 que multiplica a x cuadrada más 1 entre 2 más 1 menos 4 que multiplica a x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más 5 que multiplica a x en este caso ya integré el dx y solamente es x no hay necesidad de poner corchetes o paréntesis puesto que la multiplicación es directa entonces vamos a realizar las sumas de los exponentes serían 8 que multiplica a x 4 más 1 son 5 entre 5 más 4 que multiplica a x 3 más 1 son 4 entre 3 más 1 que son 4 menos 6 que multiplica a x 2 más 1 son 3 entre 3 menos 4 que multiplica a x cuadrada entre 2 más 5x entonces voy a simplificar estas operaciones este 8 quintos no se puede simplificar así que se daría como 8 quintos de x quinta más este 4 con este 4 se pueden ir y es x cuarta menos 6 entre 3 es 2x cúbica menos 4 entre 2 es 2 x cuadrada más 5x más mi constante de integración y esto sería el resultado de la integral que teníamos al inicio ahora vamos a resolver esta integral que de hecho es muy 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 parecida a la anterior esta vez vamos a tratar esto como integrales independientes que sería la integral de 2 de x más la integral de 3x cuadrada de x menos la integral de 8x cúbica de x ahora si nos damos cuenta tenemos una integral bueno primero que nada vamos a sacar las constantes de todas esas integrales y quedaría 2 por la integral de dx más 3 que multiplica la integral de x cuadrada de x menos 8 que multiplica la integral de x cúbica de x y ahora si nos damos cuenta tenemos una integral de la forma u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 que se va a hacer con esta y esta y esta es una integral de dx que es igual a x más mi constante de integración entonces sería 2x más 3 que multiplica a x 2 más 1 entre 2 más 1 menos 8 que multiplica a x 3 más 1 entre 3 más 1 esto me daría como resultado 2x más 3 que multiplica a x cúbica entre 3 menos 8 que multiplica a x cuarta entre 4 y esto puede ser escrito como vamos a escribirlo acá arriba 2x más este 3 con este 3 se va x cúbica menos 8 entre 4 es 2x cuarta más mi constante de integración y esto sería el resultado y bueno vamos a resolver esta integral de hecho esta integral no tiene como que una fórmula una forma de integral directa y esto no se puede separar como integrales independientes puesto que esto está multiplicando a todo esto es decir no son términos diferentes recuerden que los términos es con la separación de sumas y restas así que lo primero que yo voy a realizar es convertir este raíz de x a exponente es decir x a la 1 medio que va a multiplicar a x más 1 de x ahora lo que voy a hacer es una multiplicación de monomio por polinomio y quedaría de la siguiente manera la integral de x recuerden que cuando es la misma base se queda la misma base y los exponentes se suman entonces es un medio y aquí tienen un 1 aunque no se vea más x a la 1 medio por 1 es x a la 1 medio y todo esto por dx ahora si puedo tratar esto como integrales independientes es decir la integral de x a la 1 medio más 1 vamos a hacer esa suma de fracciones de manera independiente que darían 2 entre 2 es 1 por 1 es 1 más 2 entre 1 es 2 por 1 son 2 esto me daría 3 medios entonces es x a la 3 medios de x más la integral de x a la 1 medio de x y ahora estas dos integrales son integrales completamente directas de la forma integral de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que vamos a hacerlos quedaría x a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 más x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 esto me daría como resultado vamos a borrar esto que tenemos aquí ya tenemos esta suma de fracciones me da 3 medios vamos a recordarlo solamente entonces vamos a hacer esta suma de fracciones de manera independiente van a ser 3 medios más 1 es igual a factor común denominador es 2 2 entre 2 es 1 por 3 son 3 más 2 entre 1 son 2 por 1 son 2 estos son 5 medios entonces me quedaría x a la 5 medios entre 5 medios más x a la 3 medios ya la habíamos hecho un medio más 1 es esta entre 3 medios ahora voy a aplicar la de y del sándwich en ambas en ambos resultados medios por medios y extremos extremos por extremos medios por medios y extremos por extremos así que vamos a borrar esto para hacernos un poco de espacio esto sería igual a 2 por x a la 5 medios entre 5 por 1 pues son 5 más 2 por x a la 3 medios entre 3 y esto sería igual a 2 2 raíz de x quinta entre 5 más 2 raíz de x cúbica entre 3 más mi constante de integración y esto sería el resultado recuerden que también el resultado puede ser este entonces cualquiera de los dos están bien y bueno vamos a realizar esta integral que tenemos aquí no son integrales aparentemente directas sin embargo vamos a convertirlas para que sea así ¿no? esto sería igual a la integral este raíz de x lo voy a pasar a su modo exponencial x a la 1 medio menos 1 entre y este raíz de x también lo voy a pasar a su modo exponencial x a la 1 medio todo esto por dx ahora bien esto sería igual a la integral de x a la 1 medio esta ya tiene una forma de integral directa pero esta no entonces lo que yo voy a hacer es pasar el x a la 1 medio al numerador con el signo del exponente contrario es decir x a la menos 1 medio y todo esto por dx ahora si podemos tratar esto como integrales independientes y quedarían la integral de x a la 1 medio de x menos la integral de x a la menos 1 medio de x así que esto sería igual a vamos a utilizar la fórmula de integración que nos dice que u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que quedarían como x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 menos x a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1 esto me daría igual a x a la 3 medios entre 3 medios menos menos 1 medio más 1 pues es 1 medio positivo entre menos 1 medio más 1 es 1 medio positivo ahora voy a aplicar la ley del sándwich tendríamos medios por medios extremos por extremos medios por medios extremos por extremos así que vamos a borrar esto que tenemos aquí arribita y realizar esto tendríamos 2 por x a la 3 medios entre 3 por 1 pues son 3 menos 2 por x a la 1 medio entre 1 pues me va a quedar esto tendría 2 raíz de x cúbica entre 3 menos 2x a la 1 medio entre 1 es 2x a la 1 medio y quedaría como 2 raíz de x más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí primero que nada vamos a vamos a transcribir estas integrales como si fueran integrales directas para que se puedan hacer pues directamente ¿no? entonces esto sería igual a la integral de este x cúbica que está en el denominador yo lo voy a pasar al numerador con el signo del exponente contrario es decir 2x a la menos 3 más 3 este x al cuadrado que está en el denominador yo lo voy a pasar al numerador con el signo del exponente contrario x a la menos 2 más el 5 y esto por dx ahora ya tenemos integrales completamente directas e independientes así que las voy a transcribir como la integral de 2x a la menos 3 de x más la integral de 3x a la menos 2 de x más la integral de 5 de x voy a sacar las constantes de mi integral es decir todo lo que no sea x y quedaría 2 que multiplica a x a la menos 3 de x más 3 que multiplica a x a la menos 2 de x más 5 que multiplica la integral de dx este me faltó un poco de espacio pero bueno entonces lo que yo voy a hacer es aplicar la fórmula de integración de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que eso lo voy a hacer en estos dos casos esto va a ser una integral de la forma la integral de dx es x más c así que vamos a hacerlo sería 2 que multiplica a x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más 3 que multiplica a x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más 5 que multiplica la integral de dx la integral de dx pues es x ¿no? entonces ya solamente tengo que resolver y simplificar los términos y quedarían 2 que multiplica a x a la menos 3 más 1 es menos 2 entre menos 3 más 1 es menos 2 más 3 que multiplica a x a la menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 2 más 1 es menos 1 esto sería igual a no es cierto me falta el 5x más mi 5x ahora sí esto es igual a más entre menos me va a dar menos 2 entre 2 se van y me quedaría x a la menos 2 más entre menos me va a dar menos 3 entre 1 es 3x a la menos 1 más 5x y por último paso los exponentes usualmente no se suelen dejar negativos entonces lo que yo voy a hacer es pasarlos a positivos ¿no? esto sería igual a menos 1 entre x cuadrada menos 3 entre x solamente más 5x más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral bueno vamos a resolver esta integral que tenemos aquí es muy 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 similar a la anterior entonces lo primero que voy a hacer es convertirlas a integrales directas es decir la integral de 3 menos este x cuadrada que está en el denominador lo paso al numerador con el signo del exponente contrario más este x al cuadrado que está en el denominador lo paso al numerador con el signo del exponente contrario x a la menos 2 de x y ahora sí ya tenemos integrales independientes vamos a separarlas como tal esto sería la integral de 3 de x menos la integral de x a la menos 4 de x más la integral de x a la menos 2 de x y esto lo vamos a hacer con la fórmula que nos dice que u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que esta es la integral de de x pero primero vamos a sacar las constantes de la integral es decir esto es 3 que multiplica a de x menos la integral de x a la menos 4 de x más la integral de x a la menos 2 de x ahora sí ya que sacamos las constantes de la integral ya podemos ver que esta integral es una integral de la forma de x es igual a x más la constante de integración así que vamos a hacerlo esto quedaría como 3x menos x a la menos 4 más 1 entre menos 4 más 1 más x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 y por último quedarían 3x menos x a la menos 4 más 1 menos 4 más 1 es menos 3 entre menos 3 más x a la menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 1 así que pues vamos todavía a simplificar y hacer esto que se vea bonito así que quedaría como 3x menos entre menos me va a dar más x a la menos 3 más entre menos me va a dar menos x a la menos 1 y esto puede ser escrito como recuerden que los exponentes nunca nunca suelen quedar negativos entonces quedaría como 3x más 1 entre x cúbica menos 1 entre x a la 1 no se pone el 1 más la constante de integración y esto sería el resultado de esa integral bueno ahora vamos a resolver esta integral que la integral es un poquito un poquito bonita no está está bonita porque necesitamos acordarnos de aritmética de aritmética básica cuando íbamos ahí en la primaria no que teníamos que una suma de fracciones del mismo denominador se queda como el mismo denominador y lo único que se suma son los numeradores entonces es lo que vamos a hacer en esta integral que tenemos aquí lo primero que vamos a hacer es escribir esto como una suma de fracciones del mismo denominador es decir x cuadrada entre la raíz de x más 4x entre la raíz de x menos 4 entre la raíz de x de x ahora una vez que ya la separamos pues nos damos cuenta pues nos damos cuenta que ya son sumamente fáciles ¿no? pero para poder empezar a elaborar estas integrales voy a simplificar lo más que pueda los términos es decir la integral de esta raíz de x lo voy a escribir como x a la 1 medio x cuadrada entre x a la 1 medio más 4x entre x a la 1 medio menos 4 entre x a la 1 medio y todo esto por dx ahora vamos a acordarnos de una propiedad de álgebra de los exponentes que me dice que a a la m entre a a la n es igual a a a la m menos n es decir cuando tenemos una división de una misma base y estos están elevados al exponente un exponente cualquiera va a ser la misma base con el exponente del numerador menos el exponente del denominador es decir esto sería igual a la integral de x es la misma base 2 menos 1 medio más 4x es la misma base 1 menos 1 medio menos y esto como no tiene una base de x entonces lo voy a dejar así pero vamos a convertirlo directamente ya que sea una integral directa entonces este x a la 1 medio que está en el denominador lo voy a pasar al numerador con el signo del exponente contrario entonces solamente tenemos que simplificar estas cosas para poder hacer mis integrales ¿no? esto es igual a la integral de x a la 2 menos 1 medio vamos a hacer esa suma de fracciones de manera independiente va a ser 2 menos 1 medio es igual al factor común del denominador es 2 2 entre 1 es 2 por 2 son 4 menos 2 entre 2 es 1 por 1 es 1 esto es igual a 3 medios ¿no? entonces tendría que x a la 3 medios más 4x 1 medio menos 1 menos 1 medio me da 1 medio menos 4x a la menos 1 medio por dx y ahora si lo que tenemos aquí son integrales completamente directas las vamos a separar como integrales independientes es decir la integral de x a la 3 medios más la integral de dx claro que sí más la integral de 4x a la 1 medio de x menos la integral de 4x a la menos 1 medio de x ahora el siguiente paso que voy a realizar es sacar todas las constantes de mi integral es decir todo lo que no sea x lo voy a sacar así que esto va a ser la integral de x a la 3 medios de x más 4 que multiplica la integral de x a la 1 medio de x menos 4 que multiplica la integral de x a la menos 1 medio de x y ahora lo que tenemos ahora sí en estas tres integrales son integrales completamente directas de la forma u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que quedarían x a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 más 4 que multiplica a x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 menos 4 que multiplica a x a la 1 menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1 hacemos esas sumas de exponentes y fracciones para que ya nos den los resultados de mis integrales y esto me quedaría como x a la 3 medios más 1 vamos a hacer esa suma de fracciones de manera independiente entonces quedaría 3 medios más 1 esto es igual al factor común denominador es 2 2 entre 2 es 1 por 3 son 3 más 2 entre 1 son 2 por 1 son 2 estos son 5 medios así que sería x a la 5 medios entre 5 medios más 4 que multiplica a x a la 1 medio más 1 son 3 medios entre 3 medios menos 4 que multiplica a menos 1 medio más 1 es 1 medio positivo entre 1 medio y bueno lo que vamos a hacer ahora es aplicar la ley del sándwich en todas los resultados de mis integrales es decir medios por medios y extremos por extremos medios por medios y extremos por extremos medios por medios y extremos por extremos esto me daría como resultado 2x a la 5 medios entre 5 más 4 que multiplica a 2x a la 3 medios entre 3 menos 4 que multiplica a 2x a la 1 medio entre 1 esto es igual a el 5 medios lo puedo escribir como 2 raíz de x quinta entre 5 más 4 que multiplica 4 por 2 son 8x a la 3 medios entre 3 menos 4 por 2 son 8 a la x x a la 1 medio así que pues ya los vamos a pasar todos en su forma radical para poder terminar con esta integral recuerden que así como los exponentes no suelen quedar negativos tampoco suelen quedar fraccionarios así que esto sería 2 raíz de x quinta entre 5 más 8 raíz de x cúbica entre 3 menos 8 raíz de x más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí primero que nada pues vamos a hacer algo muy similar a la anterior solamente la única diferencia es que esta está integrada respecto de y y la otra respecto de x así que lo primero que voy a hacer es separar esto como una suma de fracciones del mismo denominador es decir la integral de y cuarta entre raíz de y más 2y cuadrada entre raíz de y menos 1 entre raíz de y todo esto por de y ahora voy a pasar este raíz de y a su manera exponencial es decir la integral de la integral de y cuarta entre y a la un medio más 2y cuadrada entre y a la un medio menos 1 entre y a la un medio esto que multiplica a de y ahora voy a separar esto como integrales independientes es decir quedaría como no primero que nada voy a simplificar entonces va a ser la integral de voy a aplicar las leyes a los exponentes cuando es la misma base el exponente del numerador menos el exponente del denominador entonces sería y a la 4 menos 1 medio más 2y a la 2 menos 1 medio menos y este y a la 1 medio que está en el denominador yo lo voy a pasar al numerador con el signo del exponente contrario es decir y a la menos 1 medio que multiplica a de y ahora si vamos a hacer esta simplificación para poder realizar las integrales directas así que lo primero que tendríamos es voy a realizar esta suma de fracciones de manera independiente 4 menos 1 medio esto es igual a factor común denominador es 2 2 entre 1 son 2 por 4 son 8 menos 2 entre 2 es 1 por 1 es 1 esto es igual a 7 medios así que sería la integral de y a las 7 medios más 2y 2 menos 1 medio voy a hacerla 2 menos 1 medio esto es igual al factor común denominador es 2 2 entre 1 son 2 por 2 son 4 menos 2 entre 2 es 1 por 1 es 1 esto es igual a 3 medios entonces sería 2y a la 3 medios menos y a la menos 1 medio por dy ahora si voy a escribir esto como integrales independientes así que quedarían como la integral de y a la 7 medios de y más la integral de 2y a la 3 medios de y menos la integral de y a la menos 1 medio de y entonces ahora si son integrales completamente directas de la forma la integral de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que lo que voy a hacer primero que nada es sacar las constantes de mi integral el único que tiene constante es este vamos a sacarla sería la integral de y a la 7 medios de y más saco la constante 2 que multiplica la integral de y a la 3 medios de y menos la integral de y a la menos 1 medio de y ahora si ya aplico esta formulita en cada una de estas integrales ya es completamente directo así que tendría y a la 7 medios más 1 entre 7 medios más 1 más 2 que multiplica a y a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 menos y a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1 así que voy a hacer las fracciones de manera independiente tendría que 7 medios más 1 es igual al factor común denominador es 2 2 entre 2 es 1 por 7 son 7 más 2 entre 1 son 2 por 2 por 1 2 entre 1 son 2 por 1 son 2 esto es igual a 9 medios así que esto sería y a la 9 medios entre 9 medios más 2 que multiplica a y a la vamos a hacer esta suma de fracciones 3 medios más 1 es igual al factor común denominador es 2 2 entre 2 es 1 por 3 son 3 más 2 entre 1 son 2 por 1 son 2 esto es igual a 5 medios entonces esto sería y a la 5 medios entre 5 medios menos y a la menos 1 medio más 1 es 1 medio entre menos 1 medio más 1 es 1 medio ahora voy a aplicar la ley del sandwich en todas las fracciones medios por medios extremos por extremos medios por medios extremos por extremos medios por medios y extremos por extremos esto me quedaría como 2y a la 9 medios entre 9 más 2 que multiplica a 2y a la 5 medios entre 5 menos 2y a la 1 medio entre 1 vamos a simplificar para poder terminar con esta integral y me quedaría como 2 raíz de y novena entre 9 más 2 por 2 son 4 4 quintos de y raíz cuadrada de y quinta menos 2 raíz de y más constante de integración y esto sería el resultado de esa integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí no tenemos como que una fórmula directa de ninguna de las integrales pero aplicando unos cuantos procedimientos algebraicos que ya conocemos y hemos realizado a lo largo de estos problemas podemos hacer esta integral sin ningún problema primero que nada voy a escribir estos radicales como exponentes entonces sería x a la 1 tercio más 1 entre x a la 1 tercio que multiplica a dx ahora si voy a escribir esto como integrales independientes esto sería la integral de x a la 1 tercio de x más la integral de 1 entre x a la 1 tercio de x ahora esta integral todavía no es una integral directa así que voy a aplicar una propiedad de los exponentes voy a pasar esto del denominador al numerador con el signo del exponente contrario esto sería igual a x a la 1 tercio de x más la integral de x a la menos 1 tercio de x así que ahora si voy a hacer una fórmula de integración directa es la integral de u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 es la misma que hemos estado utilizando en todos los problemas de hecho en todos los problemas hemos utilizado esta no hay ni una que no tenga esa formulita así que esto sería igual a x a la 1 tercio más 1 entre 1 tercio más 1 más x a la menos 1 tercio más 1 entre menos 1 tercio más 1 así que pues vamos a realizar esta suma de fracciones de manera independiente para poder tener el resultado de mi integral quedaría como 1 tercio más 1 es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por 1 es 1 más 3 entre 1 son 3 por 1 son 3 esto sería igual a 4 tercios y de una vez voy a hacer esta va a ser menos 1 tercio más 1 esto sería igual la factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por menos 1 es menos 1 más 3 entre 1 me va a dar 3 por 1 son 3 esto sería igual a 2 tercios así que esto me quedaría como x a la 4 tercios entre 4 tercios más x a la 2 tercios entre 2 tercios así que ahora vamos a aplicar la ley del sándwich medios por medios y extremos y extremos por extremos esto sería igual a ahorrar esto 3x a la 4 tercios entre 4 más 3x a la 2 tercios entre 2 este puede ser el resultado más mi constante de integración claro está o escribirlo como 3 cuartos de raíz cúbica de x cuarta más 3 medios de raíz cúbica de x cuadrada así que y mi constante de integración cualquiera de los dos resultados está bien bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí es una integral bastante suculenta lo primero que vamos a hacer es reescribir la integral como una suma de fracciones del mismo denominador es decir 27t cúbica entre raíz cúbica de t menos 1 entre raíz cúbica de t por la diferencial de t ahora lo que voy a hacer es escribir este raíz cúbica de t como forma exponencial así que sería la integral de 27t cúbica entre t a la 1 tercio menos 1 entre t a la 1 tercio de t así que ahora voy a escribirlas como integrales independientes esto sería la integral de 27t cúbica entre t a la 1 tercio por t menos la integral de 1 entre t a la 1 tercio por dt ahora ninguna de estas dos integrales son integrales directas aquí voy a aplicar las leyes de los exponentes de una división de misma base el exponente del numerador menos el exponente del denominador y aquí voy a pasar el denominador al numerador con el exponente contrario así que esto sería igual a la integral de 27t a la 3 menos 1 tercio recuerden que es el exponente del numerador menos el exponente del denominador de t menos la integral de t a la menos 1 tercio de t ahora solamente basta hacer esta suma de fracciones para poder hacer las integrales y quedaría de la siguiente manera es la integral de 27t ahora voy a hacer este 3 a la menos 1 tercio de manera independiente sería 3 a la menos 1 tercio es igual a factor común denominador es 3 3 entre 1 me va a dar 3 por 3 son 9 menos 3 entre 3 es 1 por 1 es 1 esto sería igual a 8 tercios así que esto es igual a 8 tercios por dt menos la integral de t a la menos 1 tercio por dt así que ahora voy a aplicar la fórmula de integración no sin antes sacar todas las constantes de mi integral recuerden que toda la constante es lo que no está integrado respecto a y en este caso la t es nuestra variable así que saco el 27 27 que multiplica la integral de t a la 8 tercios de t menos la integral de t a la menos 1 tercio de t ahora sí voy a aplicar la fórmula de integración que me dice que u a la m de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que sería 27 que multiplica a t a la 8 tercios más 1 entre 8 tercios más 1 menos t a la menos 1 tercio más 1 entre menos 1 tercio más 1 voy a hacer esta suma de fracciones de manera independiente así que los voy a hacer aquí abajito ¿no? bueno aquí sería 8 tercios más 1 es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por 8 es 8 más 3 entre 1 me va a dar 3 por 1 me va a dar 3 esto sería igual a 11 tercios así que esto sería 27 que multiplica a t a la 11 tercios entre 11 tercios menos voy a hacer esta suma de fracciones de diferente denominador de manera independiente menos 1 tercio más 1 es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por menos 1 es menos 1 más 3 entre 1 me va a dar 3 por 1 son 3 esto sería igual a 2 tercios así que sería t a la 2 tercios entre 2 tercios ahora el siguiente paso es aplicar la ley del sándwich aquí y aquí sería medios por medios extremos por extremos esto me daría como resultado 27 que multiplica a 3t a la 11 tercios entre 11 menos 3t voy a ahorrar esto 3t entre 2 de t a la 2 tercios esto sería igual a voy a tener que hacer esta multiplicación 27 por 3 porque no tiene una simplificación en el 27 entre el 11 así que voy a hacer la multiplicación de 27 por 3 27 por 3 sería 7 por 3 son 21 3 por 2 son 6 y esto serían 81 81 t a la 11 tercios entre 11 menos 3t a la 2 tercios entre 2 así que ahora lo que voy a hacer es reescribirlos en su forma radical para terminar la integral así que sería 81 de raíz cúbica de t a la 11 entre 11 menos 3 raíz cúbica de t al cuadrado entre 2 más mi constante de integración y esto sería mi resultado de la integral bueno ahora vamos a hacer esta integral que tenemos aquí es una integral completamente diferente a todas las que habíamos hecho anteriormente puesto que ahora son integrales de funciones trigonométricas ahora no por ser integrales de funciones trigonométricas nos vamos a espantar ni vamos a poder aplicar las propiedades que habíamos aplicado anteriormente ¿verdad? así que vamos a separar esto como integrales independientes es decir la integral de 3 seno de t de t menos la integral de 2 coseno de t de t si nos vamos cuenta es la misma propiedad que utilizamos en las integrales anteriores las separamos como integrales independientes ahora lo siguiente que voy a hacer es sacar todas las constantes de mis integrales es decir todo lo que no tenga t lo voy a sacar obviamente el seno y el coseno no se ve a una t pero no lo voy a sacar porque su argumento de la función es la variable que me importa entonces esto si se considera como una función a integral así que sería 3 que multiplica al seno de t de t menos 2 que multiplica al coseno de t de t ahora estas dos son integrales completamente directas la formulita es el seno de x de x es igual a menos coseno de x más c y la integral de coseno de x de x es igual a seno de x más c son integrales directas entonces vamos a hacerlo esto sería 3 que multiplica a la integral de seno t de t recuerden que la integral de seno es menos coseno de t menos 2 que multiplica la integral de coseno de t la integral de coseno de t es seno de t así que esto sería igual a menos 3 coseno de t menos 2 seno de t más mi constante de integración y esto sería el resultado de mi integral bueno ahora vamos a hacer esta integral que también es una integral directa así que primero que nada vamos a separarlo como integrales independientes es decir la integral de 5 coseno de x menos de x perdón menos la integral de 4 seno de x de x ahora lo que voy a hacer es sacar las constantes de mi integral es decir 5 que multiplica la integral de coseno de x de x menos 4 que multiplica la integral del seno de x de x ahora estas dos que tenemos aquí ya son integrales directas así que el resultado sería 5 que multiplica la integral de coseno de x es el seno de x menos 4 que multiplica a el seno de x su integral es menos coseno de x entonces esto sería igual a 5 seno de x menos por menos me va a dar más 4 coseno de x más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral bueno y ahora vamos a resolver esta integral directa nosotros no vamos a encontrar ni de broma ni por nada del mundo esta integral como una integral directa de hecho para poder resolver esta integral necesitamos conocer el método de cambio de variable sin embargo no necesitamos estrictamente conocerlo es uno de los métodos para poder resolver esta integral pero también está el método de conocer las identidades trigonométricas y decir que el seno de x entre el coseno de x por el coseno de x de x es igual a lo único que hice fue separar este coseno cuadrado como coseno y coseno así que voy a aplicar identidades trigonométricas dentro de esta integral sería la integral trigonométrica de seno entre coseno de x me va a dar tangente de x y recuerden que me va a quedar un coseno que estrictamente hablando yo tengo un 1 aunque no se vea y 1 entre coseno de x es secante de x y esto de x ahora me gustaría recalcar algo muy muy importante esta integral que tengo aquí algunos libros o más bien dependiendo del autor la consideran como integral directa estrictamente hablando no es una integral directa porque para que pueda ser una integral directa se tiene que pasar a este modo y de este modo se tiene que resolver como una integral por cambio de variable sin embargo ya que este libro toma esta integral como una integral directa vamos a resolverlo como la integral directa que es entonces la integral de tangente de x por secante de x de x solamente es secante de x más mi constante de integración y ese sería el resultado otra cosa muy importante si aún no conocen todas las fórmulas de integración en el link de este video están dos en la descripción de este video hay dos links para que puedan ir a los formularios de integrales directas y las integrales directas que no estrictamente hablando son directas así que vayan a verlo ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí que de la misma manera como la anterior exactamente igual se resuelve por cambio de variable pero mediante el uso adecuado de las identidades trigonométricas se puede resolver como una integral directa que sería la integral de coseno de x entre el seno de x por el seno de x de x ahora voy a hacerlo como paso a paso para que se vea lo que no hice en el anterior esto sería igual a la integral de coseno de x entre el seno de x por 1 entre el seno de x de x así que lo separe como multiplicación de fracciones coseno de x por 1 es coseno de x seno de x por seno de x es seno de x por seno de x que a su vez es seno cuadrado de x así que por identidades trigonométricas coseno de x entre seno de x es cotangente de x que va a multiplicar a 1 entre seno de x 1 entre seno de x es cosecante de x de x esto es una integral directa también en este libro pasa el mismo caso no es una integral directa pero este libro lo maneja como tal sin embargo por el uso frecuente de este tipo de integrales se considera como integrales directas dependiendo del autor así que esto sería menos cosecante de x más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral vamos a hacer esta integral que tenemos aquí de igual manera voy a separarlo como integrales independientes esta con esta recuerden que el signo de suma o de resta es lo que denota la separación de términos es decir son dos términos diferentes así que se pueden separar como integrales independientes es decir la integral de 4 cosecante de x por el cotangente de x más la integral a me falta algo muy importante el de x más la integral de 2 secante cuadrado de x de x ahora lo que voy a hacer es sacar las constantes de mi integral es decir la 4 que multiplica la integral de cosecante de x por el cotangente de x de x más el 2 que multiplica a secante cuadrado de x de x ahora esto es una integral completamente directa ya la habíamos visto en el caso anterior y esta también es una integral directa solamente quiero agregar algo esta es una integral directa que no estrictamente es directa esta si es una integral directa como tal así que solamente nos faltaría por recordar esta integral la integral secante cuadrado de x de x es igual a tangente de x así que vamos a escribir los resultados esto quedaría como 4 que multiplica a menos cosecante de x más 2 que multiplica a tangente de x esto sería igual a menos 4 cosecante de x más 2 tangente de x más c y ese sería el resultado de esta integral y bueno vamos a resolver esta integral que tenemos aquí sigue siendo de funciones trigonométricas tenemos un cosecante cuadrado de t y un secante de t por tangente de t tenemos dos términos recuerden que el término se diferencia con el signo de más o de menos aquí secante y tangente no son términos independientes son un mismo término porque están multiplicando así que yo los voy a separar como integrales independientes sería la integral de 3 cosecante cuadrado t de t menos la integral de 5 secante de t por tangente de t de t ahora lo que yo voy a hacer es sacar las constantes de mi integral es decir todo lo que no sea t lo saco esto sería igual a 3 que multiplica la integral de cosecante cuadrado t de t menos 5 que multiplica la integral de secante de t por el tangente de t de t esto que tenemos aquí son integrales completamente directas esta ya la conocemos nos falta recordar esta que está aquí y nos dice que la integral de cosecante cuadrado de t de t es igual a menos cotangente de t entonces ese sería el resultado de esta integral cosecante cuadrado de t es igual a menos cotangente de t así que vamos a escribir los resultados esto sería 3 que multiplica a menos cotangente de t menos 5 que multiplica el resultado de esto que es secante de t y esto nos daría como resultado menos 3 cotangente de t menos 5 secante de t más mi constante de integración y esto sería el resultado de esta integral y bueno vamos a resolver este problema que es el penúltimo de hecho de estas integrales y de hecho aquí requerimos un poquito del uso de identidades trigonométricas que digo un poquito ya necesitamos un pequeño dominio de identidades trigonométricas así que vamos a recordar las principales el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es igual a 1 si yo multiplico todo esto por 1 entre seno cuadrado de t me quedaría como 1 más cotangente cuadrado de t igual a cosecante cosecante cuadrado de t esto es de identidades trigonométricas por n no voy a tener mucho para hacerlo así que cotangente cuadrado de t lo puedo escribir como cotangente cuadrado de t es igual a cosecante cuadrado de t menos 1 despeje el cotangente cuadrado de t ahora si yo en lugar de multiplicar por 1 entre seno cuadrado de t multiplico por 1 entre coseno cuadrado de t tendría tangente cuadrado de t más 1 igual a secante cuadrado de t despejando tangente tendría tangente cuadrado es igual a secante cuadrado de t menos 1 así que estos que tengo aquí estos valores los voy a escribir en estas identidades sería la integral de 2 que multiplica a cosecante cuadrado de t menos 1 menos 3 que multiplica a secante cuadrado de t menos 1 y todo esto por de t así que bueno si nos damos cuenta esto es lo que se va a integrar así que pues vamos a separar las integrales primero que nada voy a hacerme espacio aquí así que sería escrito como la integral de 2 que multiplica a cosecante cuadrado menos 1 de t teta menos la integral de 3 que multiplica a secante cuadrado de teta menos 1 de teta ahora puedo separar esto este 3 lo puedo sacar como constante así que quedaría escrito como 2 que multiplica la integral de cosecante cuadrado de teta menos 1 de teta menos 3 que multiplica la integral de secante cuadrado de teta menos 1 de teta ahora estas integrales que tenemos aquí omitiendo las constantes se pueden separar todavía como integrales independientes es decir este 2 va a multiplicar a todo el resultado de la integral de cosecante cuadrado teta de teta menos la integral de de teta porque de teta por menos 1 pues es de teta menos 3 que va a multiplicar a toda la integral de secante cuadrado de teta de teta menos la integral de teta ahora pues ya vamos a resolver estas integrales de manera directa ya son integrales directas así que esto sería 2 que multiplica a la integral de cosecante cuadrado de teta de teta es menos cotangente de teta menos la integral de teta es teta solamente menos 3 que multiplica al resultado de esto la integral de secante cuadrado de teta de teta es tangente de teta menos la integral de teta es teta solamente así que vamos a distribuir este 2 con estos 2 términos y este 3 con estos 3 términos quedaría como menos 2 cotangente de teta menos 2 teta menos 3 tangente de teta menos 3 teta y esto me daría como ah no es cierto menos por menos me va a dar más perdón nos daría como resultado una simple simplificación 3 teta menos 2 teta solamente es teta menos 3 tangente de teta menos 2 cotangente de teta más mi constante de integración y esto sería el resultado de esa integral bueno vamos a revisar esta última integral del libro el cálculo de Lidholt séptima edición así que lo primero que voy a hacer es separar esto como fracciones suma de fracciones del mismo denominador es decir la integral de 3 tangente de teta entre coseno de teta menos 4 coseno cuadrado de teta entre coseno de teta y todo esto por de teta ahora lo que voy a hacer es separarlas como integrales independientes y quedaría la integral de 3 tangente de teta entre coseno de teta menos por de teta menos la integral de 4 coseno cuadrado de teta entre coseno de teta por de teta esto me daría como resultado voy a sacar las constantes de mi integral entonces sería 3 que multiplica la integral de tangente de teta entre coseno de teta por de teta menos 4 que multiplica la integral de coseno cuadrado de teta entre coseno de teta por de teta ahora voy a simplificar y transformar esto en integrales directas primero que nada recuerden que aquí es como si tuviera un tangente de teta entre coseno de teta que se puede escribir como tangente de teta entre 1 que multiplica a 1 entre coseno de teta así que es lo que voy a hacer 1 entre coseno de teta es secante de teta entonces esto sería 3 que multiplica a tangente de teta por secante de teta de teta menos 4 que multiplica la integral de aquí elimino un coseno del denominador y uno del numerador me quedaría 4 coseno teta de teta lo que tenemos aquí ya son integrales completamente directas que de hecho ya las hicimos ya las resolvimos así que quedaría 3 que multiplica aquí tangente de teta por secante de teta solamente me da secante de teta menos 4 que multiplica la integral de coseno de teta y es seno de teta así que el resultado de esto me quedaría 3 secante de teta menos 4 seno de teta más mi constante de integración y esto sería el resultado pues entonces este libro si estuvo bastante extenso de hecho fueron 30 integrales a diferencia de los anteriores que eran como 15 7 integrales este libro tuvo muchísimas integrales este video va a estar muchísimo muy largo pero bueno espero que este libro les haya servido mucho todavía me faltan unos cuantos libros por hacer así que nos vemos en el próximo video les recuerdo que soy Darks and the Can I Can't Find My Control estoy resolviendo integrales directas en estos momentos voy a resolver por cambio de variable por sustitución trigonométrica fracciones parciales por partes de todo tipo voy a resolver integrales del canal Can't Find My Control y chau